Este es el resultado de no saber quién sos Estás acorralado y sigues pidiendo prestado Todo salió al revés, ya ni tu tela crees, está fallando el invento Los vendedores de ilusiones las perdieron hace tiempo esperando este momento Y no voy a decir que no lo imaginé porque estaría mintiendo El curso de colisión que no se puede advertir solo es cuestión de tiempo Tengo unos amigos Están volando en círculo sobre ti, les platiqué tu suerte Y quieren conocerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!